¡Uy! ¡Eso está pelado! ¡Los huevos se fue! ¡Ay! ¿Qué hora será? ¡Es la hora! ¡Señoras y señores! ¡Niños y niñas! Jovencitos y jovencitas y hermosas ¡Antes de pagar podrán mirar, mas no tocar, seres peligrosos! ¡Extraños adefesios traídos de los más lejanos y oscuros lugares! ¡Pecadoras que recibieron un castigo en vida! ¡Veinte brazos y cinco piernas! ¡Ochenta ojos! ¿Una de ellas? ¡Vete para acá! ¡Es barbuda y sus cabellos son víboras! ¡Oh, no! ¡Mi marido! ¡Por este otro lado tenemos a la mujer cocodrilo Con trescientos veinticinco dientes, sin piernas, ni brazos, ni ojos, ni nariz, solo boca y piel verde! ¡Tenga usted cuidado porque luego muerde! ¡No pregunte cuánto todavía, ni saque las cuentas, desembolse sus billetes, y satisfaga su mirada! ¡Ellas bailan! ¡Órale! ¡Saltan! ¡Veinte brazos y suerte! ¡Y tan solo por otra amónica, usted puede acercarse y tomarse papas con los fenómenos mutantes adefesios pecadores! ¡No! 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 ¡No las mire en los ojos, ni hable con ellas, que podría despedirla! ¡Ve señora! Podría ser la siguiente ¡Ahora acérquese! ¡Acerquese! Y dígame, ¿cuál le gusta para pasar un buen rato? ¡Ahora acérquese! ¡Ahora acérquese! ¡Trato, trato, 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 trato! ¡Tengo hambre! Estoy cansada Tengo sed ¡Pueda ver el cuerpo! ¿Te invité? ¡Un poco! Te invito una copa No me acuerdo cuántas Se viva el sol ¡Como nunca! ¡Siempre te diviertes! ¡Por eso me gusta tomar! ¿Por? Toma esa mamita lo que hago Uy, a mi también me gusta olvidar Bueno, venga, vamos a tomar ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! Me gusta ¡Bien! ¡Uy, no es feo! ¡Me está viendo para acá! ¡No lo sé! ¡Ay, miren! Estoy nerviosa, es que mi orozco decía que hoy encontraría el amor ¡Ya llegó! ¡Ay, hola! Le quito un trago, mi hijita ¡Ah, pues que sea, ¿no? ¡Tres! ¡No, no, no! ¡Eso ya no voy! Te espero en la casa, me llevo la llave ¡No, no te esperes! ¡No! Esa noche no llegó La está pasando bien, pensé Le marqué Bueno, ¿cómo están? ¡De maravilla! ¡Están muy bien! ¿Por qué regresas esta noche? Pues veamos Claro, estaba tomada Pero estaba bien acompañada Por un chico Buen vestido Guapo Ojos inocentes No, eran tan pequeñitas Malas, banditas Tienes, tizas No, 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 no Nos vamos ¡Ah, ah, ah! ¿Mi casa? Mi casa Es tu casa Segundo día y no volvió Zoroscopo lo decía, Géminis, encontrarás el amor. Al tercer día yo le marqué. El aparato me mandó varias veces a buzón. ¿Te gustó? ¡Ay, me encantó! ¿Otra vez? Eres insaciable. Ya no tengo fuerzas. ¡Ay, cien veces más y ya! Cien, mil, dos mil. No vas a parar, te la prometo. ¡Nunca volvió! Megazo, como un golpe. ¡Ahí está la luz! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Si me matan, dirán que fue porque es independiente. Porque me gusta viajar sola y vestir de manera inapropiada. Si me matan, dirán que fue porque huí a la capital para estudiar. Y en mi clóset hay tanto animal, que la policía dirá que fue por puta. ¿Sí? No, seguro dirán eso. Porque en este país, todas las mujeres nos morimos por puta. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cubentú!